Más o menos así, hoy nos está cayendo de nieve, pero vamos a tener más, así que bienvenidos a Chicago. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gerardo Ramírez, les mando un gran saludo desde esta hermosa ciudad, Chicago, Illinois, tierra que vio nacer a uno de los grupos más taquilleros de su tiempo. Me refiero a Capaz de la Sierra, esta ciudad tan hermosa que hoy nos sorprende con toda esta nieve, que por muchos puede ser odiada, por muchos amada, como por ejemplo en mi caso. Yo sé que bueno, a veces tenemos que lidiar con este tipo de cosas, allá tenemos un carro atorado, vamos a ver si ahorita lo podemos ayudar. Mientras yo los dejo con este video, donde viajábamos en el camión y obviamente van a poder apreciar como es que ensayábamos, porque a veces no hay tiempo de estar en algún lugar fijo. Y los dejo con este video, espero me sigan apoyando, les mando un gran abrazo, este video va sin cortes, sin edición, de nada. Disfrútenlo, compártanlo, como si quieran salir a la vida. Para quien quieran visitar Chicago, bienvenidos a esta ciudad, donde nació Capaz de la Sierra. Vamos al video. Vamos al video. Venga, queda a ti, eso te pasó a veces, quisiera saber si tú me amas igual, de mí que te parece mal, para borrar el celo. A veces, que lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, que siento por ti. Toma, toma mi corazón, y guárdalo en el pelo, un bello de la sabiduría, y el gusto. Tíralo cuando puedas, pues en él, ya llegas. ¡Y cele, primo! A veces, que lloras, sabes si tú me amas igual, de mí que te parece mal, para borrar el celo. A veces, que lloras, quisiera arrancar tu dolor, borrándolo con el amor, que siento por ti. Si tú pudieras seguir, no se pensaría de ni existir. ¡Gerardo! Es la de una compañera, sabes, de trabajo. ¡Más rápido! ¡Ey, cuñado! A ver, espérame, espérame. Es un poquito más apresita. ¿Verdad? Que se siente el sabor. Un, dos, tres, cuatro. Eh, no tanto, ahí tranquila. Ese es, ese es. Es todo. ¿Y dónde estás, chiquitita? Ese es Chris. Es todo, es todo. Ahí va. ¿No te acomodas el café? No, ahí está bien. Órale. Un, dos, tres. Vene, vene. Es como a la poquita rápida. Un, dos, tres. ¿Y dónde está, chiquitita? Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. ¡Y échale, campal! ¡Sí! Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que no tenga maldad, que en su alma tenga una vida Que no sepa querer, sin temor a perder Necesito una compañera, que me haga y que en verdad me quiera Me ayude a vivir Y que nunca, nunca se va a mentir Si conozco el dolor, el valor y el amor ¿Por qué he sufrido tanto, dame dos? Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ella ha sufrido Ay, que soledad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!